Muy importante para las organizaciones precisamente se llama cómo sobrevivir sin apoyo federal, en virtud de que desde el inicio de esta administración federal se suspendieron, se cancelaron los apoyos directos para organizaciones de sociedad civil. Este foro va a ser el día 22 de agosto en Manzanillo, en las instalaciones del sindicato de SSA México, ahí en el barrio 1 de Las Garzas. Entonces es una situación muy importante. La sociedad civil enfrenta serios retos, o sea, se le ha catalogado de corrupta, estamos insistiendo, hay muchas organizaciones que han permanecido en su trabajo voluntario durante muchos años apoyando a todo lo que el gobierno a veces no puede o no quiere hacer. Entonces la sociedad civil debe de seguir fortaleciéndose y siguen con sus actividades. Es un asilo de ancianos, una casa hogar, un centro de adicciones, no puede parar, o sea, tiene que continuar y precisamente ese es un gran reto que estamos teniendo y nosotros como consejo tratando de apoyar. Por otro lado, ¿por qué se decidió Manzanillo? Porque precisamente ellos se sienten un poco aislados, o sea, piensan que el centro de aquí del estado es donde se maneja la mayor cantidad de eventos. Entonces desde inicios del año hemos tenido contacto con ellos y estamos ahora en condiciones de ir a ellos, o sea, que les llevemos los eventos ahí al puerto de Manzanillo. Al final del evento va a haber un pequeño convivio, va a haber una muestra en donde las organizaciones presenten su información básica, trípticos, cualquier material que tengan. Entonces son tres objetivos, la formación, la capacitación y la información dentro de la conferencia, el que convivan y puedan visualizar también lo que hacen y un poco de convivencia. Básicamente es lo que estamos tratando de anunciar al público en general y a las organizaciones para que estemos en Manzanillo el día 22 de agosto, es por la tarde, 16.45 horas. Va a ser un evento muy importante, ojalá que los medios que nos han sido grandes aliados puedan seguir apoyándonos por aquí en esto. ¿Cuántas organizaciones pudieran estar participando en este programa? Mira, allá en Colima, en Manzanillo, tenemos aproximadamente 40 organizaciones detectadas, pero hay más por ahí que estamos en proceso de integración. Entonces, pero de Colima, pues vamos a ver si conseguimos apoyo de transporte para llevar a gente de aquí, de Colima capital, de la zona metropolitana, ¿verdad? ¿Qué es tan grave este tema de la reducción de apoyos federales? ¿Se han puesto en redes organizaciones? Mira, sí es grave porque a pesar de que las organizaciones tampoco han dependido del apoyo federal o estatal o municipal, sí complementaban en gran parte mucho de su presupuesto. Los asilos de ancianos, en lo particular puedo hablar de un caso de Manzanillo, de dos casos, el asilo de ancianos de Manzanillo, pues era parte del soporte de su presupuesto. Y como les digo, eso no se puede detener. O sea, ahí tiene que seguir habiendo alimentos, atención, limpieza, etc. Hay otro caso muy serio, el de una asociación para discapacitados de Sordera, en donde los traen de Manzanillo y de otros municipios aquí a Colima, los niños o muchachos a estudiar, se quedaron en un momento dado sin gasolina y sin poder pagarles al chofer de su bolsa, tienen que andar haciendo, hacen muchos eventos para recaudar, pero sí es necesario. El gobierno del estado y en lo particular Manzanillo tienen un fondo de apoyo. Ahorita está en proceso ya para empezar a transferirles recursos del fondo estatal, que fue como de 80 millones de pesos la bolsa de este año. Y Manzanillo dedicó también una bolsa de poquito más de un millón de pesos, con total transparencia, con convocatorias muy bien definidas, y está en proceso. Entonces, es parte de lo que se complementan las organizaciones, pero sí es un grave problema, y precisamente vamos a ver aquí, David Pérez Rulfo, qué nos trae de novedades, qué podemos hacer. Tenemos que atender a la profesionalización de los dirigentes y de las organizaciones y buscar otras alternativas. Hay fondos internacionales que muchas veces no se atienden, no se acuden a ellos, precisamente por la falta de madurez de las organizaciones. ¿De qué otras temas son estas organizaciones? ¿Perdón? ¿De qué otras temáticas son estas organizaciones? Mira, son de asistenciales, hay de adicciones, hay de educación, por ahí tenemos una de deportes, hay otra de inserción de adictos, sindicatos incluso, nosotros dentro del consejo entran cualquier tipo de organizaciones, con excepción de partidos políticos y instituciones de gobierno, todas las figuras entran. Entonces está abierto, hay una gama importante por allá en Manzanillo, principalmente de asistencia, de asistencialismo. Muy bien, gracias.